Ah, bueno, bueno, dice, está bien, bueno, arrancamos con los arianos, doctor, que en el amor, un lunes más o menos, en la salud, muy bien, 67, la víbora, el número para apostar, sigue el próximo signo, los taurinos, en el amor con dudas, bien, en la salud, 32 el dinero, pasamos ahora a Géminis, que en el amor no están también, eh, en la salud con dudas, 99 hermanos, a ver, los cancerianos, muy bien, doctor, en el amor, hace la semana, pero pésimo en la salud, eh, ay, atiéndase, 95 los anteojos, el número por aquí, juegue, doctorcito, Leo, amor más o menos, bien, en la salud, 24 el caballo, Virgo, en el amor más o menos, Miguel, eh, en la salud con dudas, 12, soldado, pasamos a Libra, amor bárbaro, en la salud, unifunifa, 49 la carne, sigue el signo de Scorpio, amor bien, salud mal, 41 el cuchillo, el próximo signo es Sagitario, que en el amor vienen ahí, eh, más o menos, en la salud con dudas, 43, balcón, vamos ahora a Capricornio, amor mal, salud bien, 27 el peine, los de Acuario, mal y del amor, el le saluda ahí, más o menos, 36, la mantequilla, cerramos con Pisces, que arranca pulgar para arriba en el amor, pero pulgar para abajo en la salud, igual que yo, 57 jorobados, siempre están iguales, muy bien, muy bien, repite los números para quienes quieren jugarlos, Aries, 67, número de la suerte para Tauro, 32, para Géminis, 99, para Cáncer, 95, para Leo, 24, número de la suerte, Virgo, 12, Libra, 49, Scorpio, 41, Sagitario, 43, Capricornio, 27, Acuario, 36, Pisces, 57.